Solo tienes que llamar en este momento al asterisco 920, así de fácil, toma tu teléfono y llama al asterisco 920. Y ponga atención, más allá de lo del jugador, porque nos queda claro que está en fuera de juego, vea al asistente, ahí el momento en el cual él levanta su banderola. Ahí, ahí la está levantando, cuando hace contacto con la cabeza, ahí...